¿Qué es el análisis técnico de las principales acciones de la bolsa de Nueva York para este día lunes 16 de agosto de 2021? Comenzamos con la acción de Facebook que finalizó el día lunes y el día viernes a 363 dólares con 9 centavos, una tendencia alcista de gráfico de una hora con objetivos en 365,90, 370,60, a la baja 356,90 y 353,20. Los indicadores con señales alcistas moderadas por ahora señalan que puede haber un movimiento favorable a papel durante las próximas 24 horas. En tanto, Apple finalizó el día viernes a 149 dólares con 4 centavos con una tendencia alcista de gráfico de 4 horas. En este caso con objetivos en 149,75 los máximos del día 15 de julio y 152,05, a la baja 147,60 y 145,40 con indicadores que presentan señales alcistas. También en todos los casos moderadas en las últimas horas del viernes, pero todavía con un indicio de alza y que puede quebrar inclusive los máximos mencionados del día 15 del mes pasado. Por su parte, Amazon finalizó el día viernes a 3.292 dólares con 23 centavos y una tendencia que se perfila a la baja en el gráfico de una hora con una línea de tendencia que une los últimos máximos descendentes y que le da forma a este movimiento con soportes en las zonas de 3.272 y 3.235 dólares, al alza 3.327 y 3.360 dólares, hablamos siempre de zonas de precios. Los indicadores con alguna divergencia entre momento y la curva de precios, sumado a un estocástico 533 con enseñanza alcista, parecen anticipar una recuperación del papel durante la sesión de la fecha. En cuanto a Google, finalizó el día viernes a 2.754 dólares con 38 centavos, tendencia alcista, del gráfico de una hora con objetivos en 2.768, los máximos del día 28 de julio y 2.784 dólares a la baja, 2.739, 2.711 dólares con indicadores que presentan señales alcistas en todos los casos que aceleran en las últimas dos sesiones, jueves y viernes, con lo cual es probable que veamos un movimiento favorable al papel más importante en la sesión de la fecha. Finalmente, Tesla finalizó el día viernes a 716 dólares con 97 centavos y una tendencia alcista, de gráfico de 4 horas sostenida en esta línea de tendencia que une los últimos mínimos ascendentes y con objetivos en las zonas de 723 y 729,50 los máximos del día viernes. A la baja, 712,60, 705,90, 699,30, en el medio 710,20 aparece esta línea de tendencia alcista que le da justamente formato a este movimiento, más allá de que lateraliza en las últimas sesiones. Los indicadores justamente comienzan a apuntar a su línea media todavía sin cambios de tendencia a la vista. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, buen inicio de semana, nos vemos mañana martes.